Anulado, anulado señores, anulado gol de Tolima, anulado Roayo vuelve, la pone, la pone, está jugando con un 10 Ay, que me la entrega, huerfa, no No es posible siempre la misma mierda con esta defensa No puede ser posible Bueno muchachos, buenas tardes Un día de hoy vamos a ver el partido de Tolima y Milenares de Nueva León Ahorita toca un poco solo porque hoy todos tienen compromisos Fabián está en un torneo de última Ahorita tiene un compromiso familiar Y bueno, ¿dónde puedo acompañar yo? Vamos a ver los primeros 45 minutos de ese primer tiempo A ver cómo se comportan Milenares de Nueva León Y bien, vamos con toda Mierda, se acerca Tolima, se acerca Tolima Téngalo, téngalo Ah, puta, gol de Tolima Anulado, anulado señores Anulado, gol de Tolima, anulado No, ¿cómo es posible que en minuto y medio ya Ya nos estén cogiendo La ley del ex Roayo jugándosela toda ahí Poniendo el pase de gol, hombre ¿Crees que hay el plan dolar? No, hijo de puta Minuto 6 y Roayo vuelve Roayo vuelve y la pone, la pone Está jugando con un 10 Por nadie nos vacunan otra vez Uy, la defensa muy jugada, hombre No, no puede ser Menos de 10 minutos y ya Por nadie nos vacunan dos veces El delantero quedaba solo, solo contra el área Solo, creo Otra aproximación de Tolima Minuto 9 Sigue llegando Tolima Bueno, menos mal me reaccionó bien pariente Buena jugada Macalister Por la banda Tira esquina Casi, casi Vamos muchachos Vamos llegando también Vamos Por favor, palo Ay, Maca Qué grande eres Macalister En el palo Ah, no, bueno No fue el palo Bueno, fue el arquero profundo Uy No, fue violenta Fue violenta Violenta, violenta Si salgo en esta vez Tolima Qué buena jugada Vamos muchachos Ay, qué buena entrega Muerfano Gol de Tolima Ay, puta No es posible siempre la misma mierda con esta repensa No puede ser posible No, no, no es posible terminar el primer tiempo con un gol encontrado Porque en el último minuto siempre Siempre en el último minuto Siempre en la adición Siempre en el último Acabo de ver el tiempo No, no, no No se la pago De Tolima Vamos a ver los segundos 45 Arrancando los segundos 45 minutos Vamos a ver cómo se comporta este juego Hay que empatar Y hay que remontar Vamos por la remontada Muchachos Otra vez Un minuto Ya llegaba Tolima Dios mío Hacemos con muchos jugadores ¡No te empate! Ay, no Tiro de esquina Ay, Dios Una marca Casi, casi otra Minuto 60 Llegada de Tolima Y no puede ser nada Bueno Hola amigos de Locos por el Fútbol En el día de hoy Tolima Millonarios Pues lastimosamente llegué tarde para grabar la siguiente parte Veo que Millonarios va perdiendo Lastimosamente Llegar a mirar el partido y ver otra vez perdiendo a Millonarios de local no es muy bueno Acaba el partido Y pues nada Solo me queda decir que por ahora lo importante es pensar en la Libertadores porque Millonarios en la liga no hizo mucho y perdió puntos de local que eran decisivos Como el caso de Jaguares y Alianza creo que fue Pero sin embargo Hecho Había hecho unos partidos buenos Y lo que yo le he criticado a Harold Bueno, no criticaba sino lo que le peleaba a Harold Es que a mí no me importa que Millonarios juegue bien Si no ganan O sea, sí, es chévere que jueguen bien Pero Que ganen O sea, se necesitan los puntos Más que jugar bien Es necesitar los puntos Ya cuando se tienen los puntos A veces se puede mejorar una técnica O todo eso Otra vez Errores Acabo de ver la repetición Y un expulsado Jair Palacios O sea Qué feo es quedarse sin Sin un defensa en un partido tan importante Entonces ahora Millonarios ya no depende de sí mismo Sino depende de otros resultados Y pues También Tienen que ganar todo lo que les quede Son 9 puntos que les quedan en juego Y pues Millonarios tienen que ganar Pues esperemos a ver qué pasa El siguiente partido es el martes Contra Deportivo Lara En Venezuela Y pues Qué se puede hacer Ruzo tuvo un percáncer En el día de hoy Creo que es un esguince Pero pues Esperemos que todo salga bien Que esté bien Y Que se recupere pronto Es bueno tener otra vez a Ruzo Entonces Vamos a ver cómo nos va En el siguiente partido de Libertadores Y esperar Ganar allá En Venezuela Entonces nos veremos Esos días Gracias Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!